Hola que tal especies de papadopoulos poliwinkers, que enorme parida la que acabo de decir podéis pegarme, y un cojón juas juas el que me toque le pongo la polla por corbata. Hoy voy a hablar de la caja tonta, no no es una caja que dice tonterías y hace el gilipollas o incultos, me refiero a la televisión. No ponen más que excremento, caca, mojón, mierda y que dios me pare porque puedo seguir así un buen rato. Hoy por eso le vamos a pasar la palabra a mi nuevo colaborador, el señor Yosito Carbonell, vamos pues allá a ver que nos cuenta el chinito de turno. Hola soy yo Yosito Carbonell, soy chino con acento catalán, y que... ¿Poco un chino no puede follarse a una catalana? Bueno antes de nada me quiero cagarle y yo de puta que ha puesto estas letras de abajo poca que no se que dicen de un oso en Madrid, Yo de me dijeron que no las pueden quitar, que gente más incompetente son ganas de dar la poca culo a la gente de la tele de hecho, para eso trata este video, Roxas va a ir transmitiendo lo que piensa de la televisión poco a poco así que sentaros y pediros a unas putillas para amenizar rato ya que esto es largo. Para la comodidad de todos iré yendo cadena por cadena y piropearé las series, las telenovelas, los concursos, los programas del corazón y todo lo que pille a mano. Vamos a empezar por la primera que es la primera jejejejeje vale no tiene mucha gracia pero si que hace gracia es como coño ha ido aguantando esta cadena los años siendo de la época de Franco. Aquí tenemos el tipo de público que ve la primera. Por la mañana dan Saber Vivir, ideal para los viejos que de jóvenes han fumado se han drogado y han bebido como unos cosacos porque este programa les enseña a vivir sano a última hora para intentar alargar sus miserables vidas. Y en cuanto al presentador que tiene más años que la duquesa de Alba y su majestad la reina de Inglaterra juntas, pues los mismos que lleva el puto programa en televisión. Más tarde dan Corazón Corazón, Corazón de Verano, Corazón de Primavera y Corazón de Entretiempo porque el nombre lo cambian cada dos por tres aunque total para la mierda que dan no vale la pena ver a la presentadora que es un zorrón zorrón y que siempre acaba las palabras en on y pronunciar la c no es lo suyo. Por la tarde dan horas y horas seguidas de telenovelas suracas cuyo título se compone con las palabras amor o pasión por ejemplo destilando amor, amar en tiempos duros, amar a mi puta madre, amor en el lavabo, pasión de gavilanes, pasión de águilas, pasión de musarañas, pasión de ornitorrincos y una lista interminable de cacas como esta si no debe olvidarse de que el protagonista y todos los demás personajes se sirven de nombres kilométricos como Juan Carlos de Fernando Ángel, Francisco Jesús de Castillejo, jajajajaja Juasjuas ahora te ríes pero si ves un solo minuto de cada serie lloras de asco de como cojones pueden hacer estas series. Me cago en la puta que coño pasa con el sonido? Yosito que pollas has tocado? Escolta y a mi cama estás contando yo nada más soy un puto currela y me yo de mucho cama estéis haciendo trabajar como un judío o esclavo que os habéis creído mariconos y ellos de puta siempre echándola las culpas a los chinos y claro como yo soy chino y encima con acento catalán pues a le dar la por el culo al chinito. Bueno tranquilo y osito sigo que si no me desvío del tema. A todas horas dan las noticias que cada vez que las veo más fallos técnicos tiene, un día les faltó poner la cabecera del programa, otro día los reporteros no entraban en el directo y otro día fallaba el sonido y se podía oír perfectamente como en el lavabo del plató un compañero del equipo técnico estaba cagando a un zurullán cano y se reía de como eso le podía haber salido por el culo pues después de tan lamentable espectáculo decidí que la primera no es la mejor para ver noticias. Y luego dan la serie esa que se llama Cuéntame como pasó, que explica la historia de España en época de Franco alrededor de una familia de aquellos años, los Alcántara, que se componen el padre que es un mostrenco y solo piensa en sacudir a sus hijos, la madre que es una fisna y una verdadera cremas, la abuela que es una pupa si solo piensa en lo peor en enfermedades muertes desgracias etc, la hija que cambia rápida de moda ves un episodio y es hippie ves otro y es actriz de teatro y por no decir que es una guarra y es incontable el número de hombres que han pasado por ella incluso yo metería en la lista a sus dos hermanos de lo puta que es y no es de extrañar porque el hermano pequeño es un puto salido y solo piensa en tetas y del hermano mayor pues nada es puto a la perdida que era igual que la hermana ahora soy abogado y ahora soy espía contra la falange. Luego tuvieron a la hija pequeña pero da igual porque esa no le importaba a nadie al igual que los otros personajes. Y dejamos ya la primera porque no tiene nada más porque ponen la misma mierda diaria de todos los días disculparme creo que en este vídeo me estoy pasando con las cacas pero es que es la verdad lo que ponen es basura y la basura se compone de caca. Luego está la dos que salió un poco después de la primera que es lo mismo lo mismo pero lo que tiene del corazón le sobra de documentales y reportajes. Y siento repetirme pero es que en esa cadena está la mierda más mierda y más enorme de toda España que es lo que veis en pantalla, es tan mierda que su nombre está proscrito para mí y no me atrevo a pronunciarlo. Tú ves los dibujos estos y piensas joder no dicen más que gilipolleces pero, ojo, en esa serie hay algo que huele a gatuno, tienen más canciones que pelos en los cojones y seguro que todas esconden mensajes subliminales dirigidos a los niños, sus frases, sus palabras, todo, todo está preparado para que los niños se queden con la cabeza comida y el estado cree unas máquinas inteligentes de matar, wow 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 me entran escalofríos solo de pensarlo. Mira si son hijos de puta que cantan una canción a las 9 de la noche para que los niños vayan a la cama pero yo he conseguido cifrar lo que quiere decir en realidad. Tintotatín chiquirri chiquirri niño vete a la puta cama porropón porropón niño que te follaré allí en tu cama ya wow 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 que mañana te sodomizaré más oye wow wow tintón. Ah 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 que miedo ¿verdad? Bueno ahora le toca el turno a saber y ganar. Jejejeje esto lleva en antena desde que aprendí a andar y a decir mi primera palabra que fue hijo de puta cual si no esa, yo no me entero con el programa este porque dice las preguntas tope rápido y a mi cerebro no le da tiempo a asimilar los conceptos. Pero lo más gracioso es la voz invisible que tiene un tono muy hombruno como si se hubiera tragado una chumbera de golpe, dicen que en un especial del programa que hicieron salió el tío de verdad pero me cago en la puta me lo perdí con las ganas que tenía de saber quién era. Suerte que lo grabó un amigo y pude ver quién es aunque yo me llevé una decepción. En cuanto a series bueno está esa de Shana la princesa guerrera que la cruda realidad es que es un putón verbenero por muy princesa guerrera que sea no hay más que ver como luce su armadura madre mía que polvazo y luego también dan esa de Lois y Clark que no es más que Superman y Superman y vuela sobre mi zipote jajajajerjorororo wow 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 perdón por esto es que se me ha ido la pinza. Y documentales hay la tira y desde los más recónditos un día dieron un documental sobre mi abuelo cuando mea en la pica de la cocina, es todo un suspense. ¿Y las noticias? Pues a mí las noticias me la regoza porque no las he visto ni tengo ganas de verlas porque hay noticias en todas las cadenas de televisión y todas dicen lo mismo, excepto los domingos que suelen explicar como un pueblo hace la paella más grande de España o la tortilla más grande de España porque coño es domingo y ni el mismísimo Osama Bin Laden curra los domingos. Y aquí termina el vídeo. ¿Cómo? ¿Que me dejo algunas cadenas? Ya lo sé comedores de pollas profesionales esto va con todo el cariño y lo sabéis jajaja xdxd es que hay tanta, una vez más, mierda en la tele que es interminable de insultar, incluso a mí que me encanta o me cansa, esperaros la próxima. Próximas víctimas antena porno y telecoño jejejejeje vale no me las quiero dar de listo, antena 3 y tele 5 ahí si que hay temita que contar. Venga, hasta otra. Un momento que ya nadie chucaos no vais de ahí. Quieta si tú y lo que tengo que decir o si no os obligaré a chuparmela. Dentro de unos instantes un ataque napalm destruirá vuestra ciudad o puebloics o a donde como estéis y ya vereis, esto ha por todos los chinos catalanes del mundo jajajajaja Esegijo yo ya siento el poder dentro de mi, tan adentro como cuando mi padre me insertó la polla por el objeto, ups eso no lo tenía que contar, como... Me dicen que no hay ningún chino-catalán aparte de mi en el mundo, y que la tacan a palmista con las coronadas malpuestas y me va a caer a mi encima de la cabeza, jude me cago en mi que la vera porca todo me pasa a mi. Gracias por ver el video.